El ministro del Interior y el alcalde de Valledupar realizaron seguimiento a las obras de construcción de la Policía Metropolitana. El ministro del Interior Daniel Palacios Martínez y el alcalde Melo Castro González realizaron seguimiento a las obras de construcción de la Estación de Policía Metropolitana y del Sacúdete al Parque en Valledupar. Esta inversión se verá reflejada en más seguridad, fortalecimiento del pie de fuerza y mayor convivencia ciudadana para Valledupar y su área metropolitana. Con esta obra se están generando 180 empleos, el 90% de ellos de Valledupar. Hay compromiso de parte del Gobierno Nacional y aquí en ese sentido también le estamos apuntando a la reactivación económica con la generación de empleos. Tenemos el 95% del personal que se ha contratado en esta obra que es de Valledupar. Eso es un mensaje importante para la reactivación de nuestro municipio. Estamos haciendo aquí la inspección de obra con el señor alcalde, revisando los avances, muy complacidos con lo que estamos viendo. Es un compromiso del Gobierno Nacional entregarle esta policía metropolitana a Valledupar, que tanto la necesita. Una inversión superior a los 100 mil millones de pesos que se reflejarán en más seguridad, más convivencia para todos los vallenatos. En la agenda del titular de la cartera del interior también estuvo la visita del Centro Sacúdete al Parque, que se construye en la Comuna 4. Con este proyecto se busca generar espacios de sana convivencia y recreación para prevenir la violencia y fortalecer el tejido social. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias!